Masacrados, así han quedado al menos nueve animales como caballos, burros y becerros que fueron atacados por un animal desconocido de acuerdo con vecinos de la comunidad de Hermenegildo Galeana perteneciente al municipio de Acatlán de Osorio. Los habitantes temen por sus vidas. Existe el temor tanto como por nuestros animales, que son, por ejemplo, los burros son nuestros animales de trabajo, son los que nosotros labramos la tierra. Y luego nos hacemos acompañar por nuestros niños, toda vez que ellos son muy útiles para cuando nosotros estamos trabajando, ellos se dedican a cuidar los animales. Fue precisamente aquí, en la cuchilla de los mezquites, donde algo atacó a un animal, a un burro de aproximadamente 130 kilos. Aquí lo atacó, pero lo arrastró por esta pendiente aproximadamente unos 200 metros más hacia abajo. Y ahí quedaron los restos. Esta burrita sobrevivió a un ataque y terminó con la cara lesionada. Ahora se repone en los mismos terrenos donde fue atacada. Las personas mayores de la comunidad señalan que no recuerdan hechos similares, ni animales que atacaran su ganado. Pero indican que hay personas que manifiestan haber visto a un animal felino. No, no, bendito Dios, que no, hasta ahora estás viendo eso, sabiendo esas cosas peligrosas, porque son peligrosas, porque nosotros nunca lo hemos visto. Y pues platican, porque está peligroso, porque si nos encuentra solos, nos puede comer. Pues ya ve el campo como está sólido, y va la gente al campo, y Dios no lo quiere uno de malas, pues si no nos come, pero nos mata. Las pendientes tan inclinadas complican el acceso hasta donde se encuentran los restos de los animales, mientras que Protección Animal del Estado ya revise el caso, ya que no contaba con el reporte. Con imágenes de Juan Alvarado, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.